Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite, 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 FM 99.9, 99.9, noticias y protagonistas. Bueno, muy bien, en este momento es la hora 7, 2 minutos en el territorio nacional de la República Argentina. Estamos en la 99.9, estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, estamos como siempre y como es habitual ya, a través de nuestra multiplataforma, tanto en Facebook Live, nuestra transmisión en HD como en Periscope, y por supuesto a través de nuestro propio canal de comunicación en FM 999.info, en donde podés compartir con nosotros en cualquier parte de la República Argentina o literalmente del planeta, si hay conectividad, te podés reunir en este tramo de la mañana con la 99.9. Una mañana que tiene, por supuesto, una enorme cantidad de definiciones, tanto en el orden local como en el orden nacional e internacional. El presidente Mauricio Macri está en Moscú, alrededor de la hora 9, hora de la República Argentina, va a estar reunido con su homólogo Vladimir Putin. Esta es una relación que comenzó, digamos, con una relativa frialdad, pero que a partir de la colaboración rusa en el tema que tiene que ver con el ARA 25 de mayo, ARA San Juan, perdón, dije 25 de mayo, ARA San Juan, estaba mirando acá otra cuestión que tiene que ver con esto. Bueno, fue en un creyendo, hay que recordar, y esto lo decíamos en el día de ayer, que recientemente fue abastecido el buque Yantar para una próxima campaña del orden de tres meses, lo cual estaría indicando que la nave no está en disposición o posición de ser retirada del área en donde está trabajando. Esto ocurre cuando se conoce que han citado a miembros de la Armada Argentina en la causa que se abrió en un juzgado federal en Caleta Olivia, la jueza Marta Yanni como testigos al vocero Balbi y a dos integrantes de la Auditoría General de la Fuerza. Balbi fue convocado porque es submarinista, comandante del ARA Salta, estuvo en el ARA San Juan, los auditores fueron citados porque en su momento llevaron adelante una investigación que detectó falencias en el navío, las fuentes indicaron que fueron citados otros dos miembros de la Armada, pero las identidades están preservadas, dicen. La Majestad recibió la información requerida en referencia al submarino, busca determinar cuáles eran las condiciones de navegabilidad y en qué marco y cómo se dieron los arreglos que se hicieron a la embarcación. En este punto hay que señalar que la magistrada ha dicho mi tranquilidad ronda en el hecho de que tenga un panorama cercano a lo que pudo haber pasado, pero no con el grado de certeza que se requiere para un llamado de indagatoria. Señaló en este punto, al respecto de la cuestión de los familiares, que no hay nuevas presentaciones y que al estar constituidos como creyentes en parte de la causa, están notificados de la resolución de citación indagatoria, conocen las fechas, quiénes van a venir y si quieren pueden venir a presenciar las testimoniales que serán tomadas en el juzgado. Hay que decir también que en el día de ayer los familiares de la San Juan estuvieron en la catedral de los Santos Pedro y Cecilia, allí recibieron un acompañamiento, también una bendición por parte del obispo. Hay una actividad interesante en este tema, un vecino de Mar del Plata, Roberto Isirger, ha hecho un mural, un mural impactante, allí en un paredón enorme en la zona de la avenida Colón, casi la intersección con la calle Mendoza. Me llamó la atención que a través de su cuenta de Facebook, Isirger en el principio decía que había recibido, digamos, algo así como, no sé si recriminaciones o cuestionamientos. Me parece que en línea general es, independientemente de la opinión que se tenga al respecto de lo que está transcurriendo, independientemente de la opinión que se tenga al respecto de lo que está transcurriendo, del decamino de las responsabilidades, el sentimiento general, mayoritario, en relación a la cuestión que tiene que ver con el tema de la suerte de estos marinos, es unánime, y creo yo que sería lamentable que haya gente que pueda tener expresiones desdorosas o fuera de lugar en este punto. Hay que decir y hay que reiterar que claramente cuando el Sofi Siem retornó a Comodoro Rivadavia, el Sofi Siem llevaba a bordo un rover de búsqueda que retornó porque se entendió claramente que la profundidad a la que estarían los restos del submarino ya no es, digamos, una profundidad a la que ese rover podía arribar. Es decir, empieza a haber una limitante en la cantidad de equipos que realmente pueden llegar hasta el lugar en donde está. Por otro lado hay que decir que, bueno, hay familiares que mantienen, por supuesto, el reclamo al respecto del operativo, y por otro lado, bueno, esto en algún punto y en algún momento, como pasó en esa conversación malhadada, la verdad que estuve con Marta Vallejo, las cosas se van, se transforman, se colocan en otra cuestión completamente distinta. Bueno, crece el reclamo internacional al respecto del asesinato de siete personas por parte del régimen de Nicolás Maduro. Se sostiene que, como es agenda abierta, la reunión de Macri con Putin podría estar el tema de Venezuela sobre la agenda. En realidad, ayer, en una cuestión de orden interno, agentes de la Bonaerense secuestraron una impresionante cantidad de armamento oculto a la vera de un arroyo en la localidad de Montehermoso. Se vincula a esto con las detenciones de la cúpula dirigencial de la UOCRA de Bahía Blanca. Según se informó fuentes policiales, el arsenal contenía una ametralladora FMK3, dos carabinas calibre 22, un Winchester calibre 44-40, en realidad una pieza de museo maravilloso, el Winchester, un rifle maravilloso, una escopeta, una máquina de contar dinero, municiones de distintos calibres y un ticket de estacionamiento de una camioneta Amarok patente AB306QF, auto que está a nombre de Lucía Teresa Sanabria, esposa del ex líder de la UOCRA Bahiense, Humberto Montero, detenido, acusado de ser integrante de una asociación ilícita. Dicho esto, que son cuestiones centrales, como el tema de las declaraciones que hizo ayer el senador Pichetto, la cuestión al respecto de que en definitiva, sí, efectivamente, va a haber distintas acciones que tienen que ver con modificaciones al marco de contrato laboral en la República Argentina, en la República Argentina, en donde se va a avanzar con, digamos, con una situación de blanqueo laboral y con la constitución del fondo de cese laboral. Esto es tomar un modelo que existe en la construcción y buscar llevarlo al conjunto de las actividades laborales de la República Argentina. Esto pasa mientras el ministro Triaca está en una suerte de pudoroso retiro aquí, muy cerca, en Marayuí, y en tanto y en cuanto el gobierno espera que decrezca la discusión o la tensión al respecto de su persona. Balcance 50 definió la situación que atraviesa Triaca diciendo algunos quieren comparar a Triaca con José López, revoliendo bolsos. Están literalmente locos. En este sentido, el gobierno sigue tensionando la cuerda con la CGT y otros actores sindicales. Pero quiero ir a una referencia a mi criterio importante que tiene que ver con una serie de hechos que han pasado en las últimas horas y que, lamentable y tristemente, se han llevado la vida de pibes, uno de 7, otro de 12 años. Esto ocurre en el tema completo, total y absolutamente desbordado del tema de los cuatri, de las condiciones para moverse en cuatri. Bueno, ahora el testimonio de un adolescente hecho ante la policía determinaría que el menor que murió la vida, que perdió su vida, allí en el partido de la costa, no estaba caminando sino a bordo de un vehículo. Las declaraciones de amigos de los padres de la víctima, un casco partido, primeros indicios que llevan a los investigadores a pensar o entender que Franco Catanzaro, de 7 años, manejaba el cuatriciclo entre los médanos, cuando otro conductor impactó contra él y provocó su muerte prácticamente instantánea. Catanzaro murió en tanto un vehículo particular lo llevaba al hospital de Pinamar, en el camino lo interceptó una ambulancia pero era tarde, el chiquito tenía múltiples traumatismos en la cabeza, alturas, piernas y sus brazos, además de haber perdido mucha sangre. Los fiscales, la investigación en realidad quiere confirmar la dinámica del hecho. Su primo de 16 años declaró que él vio la escena y confirmó que el nene manejaba un vehículo Yamaha de menor sin indrada, 90 centímetros cúbicos. Los investigadores entienden que la declaración es un tanto vaga, no habló de colisión, vio que el primo pasó, que el otro volcó y después dijo que vio al nene tirado en la arena. Bueno, a ver, más allá de los testimonios, estimo yo que la pericia forense establecerá claramente una dinámica al respecto del impacto, naturaleza del impacto y consecuencia del impacto, razones del fallecimiento de esta criatura. Pero no es lo único que ha pasado, no es el único caso, como dije. Ahora hay otro hecho de características similares que tiene que ver con un crío de 12 años, pero yo en esto lo que quiero señalar, recordemos por otro lado que en diciembre pasado Hernán Robert, un marplatense de 30 años, murió en esos mismos médanos cuando intentaba dar un salto con el cuatri. En enero de 2014 perdió la vida un nene de 10 años, en 2012 fue un rosarillo de 23 y a finales de 2011 un chiquito de 6 atropelló a otro de 4. Pero lo interesante de todo esto, miren, busquemos un dato importante en donde hay una asimetría, yo diría, casi brutal, casi brutal. Cuando ocurrió el evento malhadado y desgraciado al respecto de la pérdida de la vida de una criatura aquí en una playa del norte, una playa que se recuperó por dos razones, porque se construyó el emisario submarino, porque se construyó una escollera paralela al inicio del emisario hasta que el emisario se introduce en el mar y eso generó una nueva playa. Ese día, ese día, la crítica al intendente de la ciudad era feroz, feroz. En el programa de Mariana Fabiani, uno de los panelistas, nunca sé el nombre del muchacho este, siempre es muy enfático cuando grita mucho, se pone muy nervioso, Brémero, Rémero o algo parecido, no sé si es Brémero como el pulóver o Rémero. Un juntaletras, un auténtico juntaletras, bueno, reclamaba y justo pasa esto y el intendente, que no está en el intendente, estuvo reunido con la familia de esta criatura. Lo que no veo que se lo menciona al intendente del Partido de la Costa, por ejemplo. Se habla del Partido de la Costa como una abstracción, no hablan del intendente. Ocurre en Piramar, ocurrió en Cariló, lo de este chico de 12 años, no se habla del intendente. Bastante curioso, ¿no? Como muy asimétrico. Bien, 7.14 minutos, 564-0696, desde la aplicación de WhatsApp, esperamos tu texto, tu audio, para compartir. Ya seguimos.